La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos ha puesto énfasis en la precariedad sanitaria que sufre nuestra ciudad. Ceuta, como todos sabemos, por su peculiaridad geográfica, es un área de difícil desempeño sanitario, que requiere de un tratamiento específico y especial, acorde, como no puede ser menos, a su singularidad. Ante este escenario de área de difícil desempeño y cobertura médica, nos enfrontamos a Ceuta ante la siguiente realidad. Un colectivo médico sometido a una fuerte carga asistencial que atiende no solo a los usuarios del Sistema Nacional de Salud, sino también a una importante población flotante, como todos sabemos. Se sienten engañados por tres ministras diferentes, quienes les prometieron un plan de choque para paliar unas deficiencias que aún siguen sin resolverse. Por eso nosotros pedimos que a Ceuta se le declare como una zona de difícil cobertura y que haya una discriminación positiva respecto al resto de médicos de España. En España se está con un sistema sanitario muy bueno, entre los mejores del mundo, en eso no hay duda, pero que está en una situación de riesgo por un déficit de financiación y por unas condiciones laborales precarias que nos ponen en muy mala situación respecto a los países de nuestro entorno, con lo cual es una llamada a los médicos para que vayan a lugares donde se les considera mucho mejor. Y claro, una zona como Ceuta o como puede ser también en Melilla, son zonas poco atractivas desde el punto de vista profesional si no se mejoran las condiciones que se ejercen estas dos ciudades. Y reconocen que los planes de choque prometidos no se han cumplido como tampoco la discriminación positiva para Ceuta en este ámbito que también reclaman. Es que aquí nos las vemos y nos las deseamos para que los médicos quieran venir. ¿Cómo puede haber un cardiólogo cuatro meses seguido solo? Mínimo. Es que eso es impensable. Aquí están mis compañeros de la península y cuando les contamos las circunstancias las que ejercemos es que han venido casi ver para creer, ¿no? ¿Cómo puede haber un cardiólogo cuatro meses seguido? ¿Cómo puede haber un cardiólogo cuatro meses seguido?